¡Ey, cabrón! ¡Qué le va a hacer! ¡Qué le va a hacer! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas? Mira, acá estamos, más o menos. Recién salida de mi casa, había un señor gritando, viste, que decía una monedita para este sordo mudo. ¿Cómo? Pero usted no es mudo. Me dice, no me grite que tampoco soy sordo. ¿Qué va a hacer? Hacía la vida. Hay que poner el pecho a la bala. O hacerse bala y ponerse el pecho. El humor. Hoy tenemos un top five, que está muy buenísimo. Bueno, vamos por el quinto. Con el número cinco va de menor a mayor. ¡Cinco! El primero es bravísimo. Me da miedo lo que va a contar. No te preocupes. La suegra, viste, dice, no, el tipo dice, murió mi suegra, estoy mal. Dice, oh, che, qué macana. Dice, no, eso no. Lo peor es que me tuve que gastar 30 mil pesos en el velatorio. Dice, oh, che, ¿no había uno más barato? Dice, sí, pero no incluía globos, payasos. No me les hagas diciendo que todos los negros estaban calientes. Dice, con un poco otro. Es muy bueno. Una chica, había una chica que le decían caja vacía. ¿Por qué? Muy fácil de levantar, viste. Qué feo. Estaba con los dos amantes, viste. Y llega el marido, viste, la casa dice, rápido, mi marido, escóndanse. Este es genial. Entonces se esconden, viste. Y entonces el marido se saca los zapatos y se acuesta en la cama y dice, no, en la cama, perdón. En la cama y dice, la verdad que estoy sin trabajo, estoy sin plata, pero no importa. Y dice, el de arriba me va a ayudar. Y se asoma que estaba arriba de la mano y dice, che, y el de abajo de la cama también que ponga algo, ¿eh? Los amigos, ahí está. ¿Este es el cuarto o el tercero? Me olvidé poner los carteles. El tercero. El tercero. Muy bien. ¿Tres? Y con este, guarda. Este es el tres. Los amigos, viste, dice, estoy desesperado. Dice, ¿por qué? Dice, porque mi mujer trabaja en una casa de citas. Dice, oh, no me digas, te enteraste de eso. Sí, dice, pero bueno, no es para tanto. Hay que explicarle, viste, por ahí estaba mal ella. Dice, no, la voy a matar. Dice, no, no, yo te voy a acompañar, la voy a ir a buscar. Llego a un lugar. Dice, el gato sin botas, se llamaba. Dice, debe ser acá. Dice, tranquilizate, tranquilizate, querido, por favor. Yo la voy a buscar y te la traigo y le explicamos perfecto. Sube, viste, se escucha un criterio de abajo y baja el tipo con una agarrada así del pelo. Dice, esa no es mi mujer. Dice, no, está la mía. Ahora te traigo la tuya. Una viejita entra en un set shop, viste, va subiendo el tono. Un set shop. Me guarda. Dice, dice. ¿Qué pasó? ¿Se me salió? No, no, no. Ahí está. Sí, es que se mueve mucho. ¿Juguetes íntimos tiene? Ay. ¿Juguetes íntimos tiene? Y se le muestra a alguno y dice, no, vengo a ver si me puede decir cómo se apagan. El número se apresenta todos los negros. Y ahora, agárrense. Toma. ¿Este no está autorizado? No, no está autorizado, por favor, los chicos. Es muy fuerte. Sí, es puertón, es puertón. Sí, los chicos van a esconderle la dentadura a la abuela, vamos. No. Mandarles no. La mandaba hacer algo peor. Bueno, esta es una chica, viste, muy ingenua, era muy ingenua. Y la noche de bodas, el tipo va a hacer así y le dice, mi amor, ¿ves esto? No, no, para vos. Uy, uy, uy. Guarda, che. Guarda. Dice, ¿qué pasa? Dice, esto es único e irrepetible. Esto lo tengo solamente yo. No lo tiene nadie más en la vida. Dice, ¿en serio? Dice, sí. Dice, bueno, entonces te voy a amar todo. Perfecto. A los dos meses el tipo se va a un viaje a negocio y cuando vuelve, la mujer le dice, me mentiste. Dice, ¿por qué? Dice, porque el vecino también tiene una. No. Dice, bueno, yo te voy a explicar. Dios me dio dos, entonces yo lo regalé a uno. Dice, entonces sos un tonto. ¿Por qué? Porque le regalaste lo más grande. El número de San Vicente, todos los negros estaban calientes con un voto.